La actriz murió a los 59 años tras un paro respiratorio Sebastián Zurita se despide de su madre Christian Bach foto, el emundo Sebastián Zurita se encuentra de luto tras la muerte de su madre Christian Bach. La noticia del deceso de la actriz ha conmovido al mundo del espectáculo y fue aún más sorpresivo que la famosa había fallecido desde el día 23 de febrero. La familia ha manejado toda la situación con sigilo y no ha dado declaraciones más que el comunicado que lanzaron informando del sensible fallecimiento de Bach. El primero en romper en silencio fue Sebastián, quien publicó un dulce mensaje en Instagram con una foto bella de su mamá. La mujer perfecta, escribió. Puede que no sean estrellas pero aberturas en el cielo donde el amor de nuestros seres perdidos fluyendo y brillado ante nosotros para hacernos saber que están felices, agregó Zurita la frase célebre en inglés. Te amamos, concluyó. Recordemos que la última telenovela que realizó Christian Bach fue La impostora, en el 2014 en donde compartió créditos con su hijo Sebastián. Recordemos que la última telenovela que realizó Christian Bach.